¡Suscríbete al canal! Carlos, querido, vos que sabes de este manejo interno del poder y de la justicia, y de este juego de equilibrios, ¿qué es lo que está haciendo la Corte? Ay, vos me preguntás cada cosa. ¿Qué se me da? Mirá, la Corte está dividida de varias maneras, pero la división más fuerte es entre el presidente Rosencrantz y los otros cuatro miembros, por un lado. Pero a su vez tienen una unión bastante triste, que es la que nos llevó a abrir el salto de distancia, en realidad era salto de distancia, como yo lo denomine, porque no correspondía. Entonces se han unido para abrir un recurso que no corresponde, lo cual te pinta también un panorama bastante negro, por lo menos en la instancia que ellos usaron, es decir, en abrir un recurso que no correspondía para ayudar a tres jueces que no estaban legalmente en su lugar, que recibieron un espaldarazo importantísimo con esta decisión, porque eso solo ya los salva de un futuro juicio político, porque ellos el día de mañana van a decir señores si hasta la propia Corte lo consideró gravedad institucional, ¿se entiende, Jorge? O sea que en realidad lo que yo puedo deducir, tal vez en mi torpeza, en mi ignorancia, en lo que me estás contando, es que en realidad están cubriendo su propio cuerpo a futuro. Digo, el cuerpo, no solo la palabra, Carlos, porque te respeto. Claro, lo que pasa es que ellos tienen su pertenencia, insisto, más allá de las divisiones internas que pueda haber, ellos pertenecen a un establishment determinado, vos pensá que tres de esos cinco jueces fueron los que votaron la inconstitucionalidad de la reforma judicial de Cristina, que era la democratización de la justicia. Otros tres de esos miembros, pero mezclados, votaron el dos por uno. Dos de esos cinco aceptaron entrar por decreto de Macri. Es decir, hay una comunión ideológica en algunos aspectos que son tristes para la justicia. Y eso se nota en esto que yo decía, en abrir una instancia que no correspondía, con algún fin, que tampoco sabemos bien cuál es, es más allá de que beneficie a estos tres jueces con culpas, pero la realidad es que no sabemos por quién lo hizo, a lo mejor. Ahora, voy a ir más lejos. Voy a ir más lejos. A mí me decían, gente cercana al gobierno de Alberto Fernández, hasta ahora la Corte venía jugando bien, y de repente se destaparon con un martes 13. En términos de equilibrio de fuerza, porque la política y la justicia no deberían tocarse, pero todos sabemos que se tocan, entonces hay una conversación, o hay diálogo, o hay canales que existen aunque no los queramos ver. Bueno, digo, en este contexto, ¿qué cambió que la Corte tomó una posición tan opuesta a lo que podía ser útil para este gobierno y este mundo de Argentina? Claro, evidentemente es una posición opuesta, y te doy un recuerdo, algo también muy importante. Estos tres jueces tenían que volver a su lugar de origen por decisión de cuatro instituciones fundamentales del Estado, que son el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, el Presidente de la Nación, y la Cámara Federal de Casación Penal. Todos ellos se pronunciaron en el mismo orden que yo lo mencioné, y de una manera absolutamente democrática y transparente. Frente a eso se levanta la Corte y te dice que hay gravedad institucional. Entonces vos decís, a ver, para que digan que hay gravedad institucional en el funcionamiento regular, democrático y transparente de estas instituciones que yo mencioné, hay algo que nos estamos perdiendo, hay algo muy grave, ¿no? No sé si está claro lo que yo estoy planteando. Claramente, pero lo que quiero saber, ¿el gravedad institucional es una excusa, por alguna cuestión, de poder, de temor o de plata? No, lo que pasa, en primer lugar, Jorge, es que no hay gravedad institucional. Eso solo ya es gravísimo que la Corte Suprema considere gravedad institucional lo que no es gravedad institucional. En segundo lugar... Yo te pregunto, trascendiendo eso y yendo más lejos, ¿lo hacen por una cuestión de temor, de mantener poder y marcar la cancha, o de plata? No, plata no lo sé porque es lo más difícil de conocer, si no te consta, no podés hablar de plata, pero las dos cosas que vos mencionás, que son poder, sí creo que está involucrado el poder, yo te agregaría una más que tiene que ver con... Vos lo dijiste antes, la responsabilidad futura de ellos mismos. Vos pensás que Rosel, que es muy probable que haya estado con la gorrita y los anteojos oscuros reuniéndose con Pepín Simón, por ejemplo. Roselga tiene un pedido de juicio político, pero absolutamente fundado, de la diputada Vanessa Cine, que ya tiene dos años ese pedido de juicio político, que se amplió hace un par de semanas, pero que no ha pedido. De modo que el cuestionamiento que tienen estos jueces de la Corte es completamente razonable que lo tengan, y también, como vos decís, puede ser atribuido el fallo este, aunque sea inicial, pero ya es un paso tremendo para la democracia, y puede ser atribuido o a cuestiones de poder, o a buscar ellos mismos impunidad, o como también dijiste, a marcar la cancha, porque no, si todo es cuestión de poder. O sea que yo podría pensar que se están empezando a ver, no quiero usar la palabra telaraña, pero sí los filos reales o las verdaderas intenciones de la justicia oculta, ¿lo puedo titular así? Claro, pero tenemos que primero definir cuál es la verdadera justicia, porque si no, es algo completamente abstracto. La justicia en sí misma es nada, es algo para escribir libros, pero el poder judicial, que son los hombres que la integran, tiene una cabeza que se llama Corte Suprema, y tiene gente más abajo, que ha cometido hechos gravísimos, derritos gravísimos, durante los cuatro años de Mauricio Macri, y la Corte ha acompañado, porque convengamos que mirá para el otro lado en estos temas, es acompañar, Corte. Claramente. Sin duda la omisión es parte de un apoyo implícito y explícito también, porque cuando vos omitís, omitís con intencionalidad también. Digo, nadie puede ser tan inocente, digo. No, bueno, revisá algunas fotos de hace un par de años y lo vas a ver a Ricardo Lorenzetti con el juez Moro de Brasil y con Bonadio. Te pregunto, Carlos, y contestame si querés, si no, no, me hago cargo todo y me la banco. ¿Hace mucho que no tenemos justicia en Argentina? Mirá, yo, si te pongo una fecha tentativa, te diría 10 de septiembre de 1930. ¡Ah, hijo, eh! Cuatro días... ¿Cómo? Y sí, pues ahí pasa cuatro días después del golpe, con validad del golpe, el Procurador General de la Nación en ese momento no se reviegue la resta, hoy Eduardo Casal, convalida lo que no se debe convalidar de ningún modo y ahí comienza una saga que todavía no terminó, respondiendo tu pregunta, aunque en el camino haya habido momentos de gran lucidez judicial. Porque esto que estamos hablando no puede afectar para nada a aquellos buenos jueces que ha tenido y tiene nuestro poder judicial. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Vos podés tener en algunos tribunales y jueces de porquería en otros tribunales. El daño que hacen los jueces de porquería es infinitamente mayor que el buen trabajo de los buenos, de las buenas y buenos jueces. ¿Se entiende? Y aún teniendo un poco de todo, podés tener una muy mala justicia también, ¿no? No tenga duda, primero por la cabeza, ¿sí? Pero aún decir, el pecado se cubre por la cabeza. Esta es la realidad. Es la cabeza del poder judicial que ha mirado para otro lado durante cuatro años gravísimos. Y en todos los restantes, incluidos esos cuatro, esa gente estaba mientras conversamos sigue estando. Hoy está Tornelli en su despacho. ¿Y eso quién lo explica? A ver, ¿cómo me explicas vos que un hombre que siete veces fue tanto que no va a las invagatorias, es protegido por el Procurador General y todos siguen en su lugar? Bonadio se fue porque se murió, pero si no estaría en su despacho. Entonces, hay algo que no está funcionando en el núcleo cloacal del Poder Judicial. Y esto es lo que habría que ponerse a estudiar seriamente. Carlos, te voy a meter en un quilombo, no me lo contestes. Yo lo dejo como retórico, no me lo contestes si no querés. Pero hoy, ¿es más poderosa la justicia o el Poder Ejecutivo? No, te lo contesto, Jorge, es la justicia, claramente, también te lo puedo señalar en diez segundos. El Presidente de la Nación manda un proyecto de ley y el Congreso de la Nación las dos cámaras lo votan, lo sancionan y después el Presidente lo promula. Los dos poderes del Estado actuaron, ¿sí? Un juez se le ocurre en plumazo que lo declara inconstitucional. ¿Quién tiene más poder? Definitivamente, la justicia. Pero bueno, me pareció interesante plantearlo así abiertamente en términos de comparación de poder porque parece que hablaran de la impunidad del Estado, la presunta impunidad del Estado y los delitos y que la justicia nunca actúa. Y en realidad la justicia está en todo y no vemos sus movimientos, voy a decir, para ser educado y no meterte en ningún kilómetro más. Con esto cierro y te dejo tranquilo. Decime lo que quieras que no te haya preguntado Carlos y te agradezco la nota y te agradezco que estés siempre ahí con la predisposición que tenés para con este programa y para conmigo. Gracias de verdad. No, gracias a vos. No, me preguntaste todo lo que te pareció yo creo que preocuparnos en serio porque el intento de reforma judicial o el comienzo de aquella ley que aparece hace tantos años y fue hace nada en medio de la pandemia, hoy es completamente insuficiente. Realmente nosotros no vamos a tener un poder judicial mejor si no profundizamos realmente la crítica y el análisis para rápidamente poder tener jueces mejores. O sea, lo que pide Alberto como reforma se queda corto. No, mira, se quedaba corto cuando lo presentó merecía el apoyo de toda la gente que pudiera apoyarlo, me incluyo porque yo estuve en el Senado apoyándolo, participé, fui el último en apoyarlo porque fui el último en hablar. pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que ese comienzo de cambio hoy ya no tiene, no podemos discutirlo porque hoy estamos hablando de una Corte Suprema que se habilite una instancia ilegalmente. Entonces, ¿qué importancia puede tener que vos agregues juzgado? La tenía en un contexto de hace dos meses. Las cosas cambian rápido en la Argentina. ¿Y por dónde vamos, Carlos, ahora, Paquito Sirva, digo, para que tenga sentido? ¿El qué? El cambio en la justicia. ¿Por dónde no empezamos ahora? Si con agregar juzgados no alcanza, cosa en la que yo coincido, sin ser un erudito en ley ni mucho menos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por dónde arrancaría hoy la transparencia de la justicia? O a transparentar la justicia. Lo más rápido, por lo menos rápido, sería ampliar la Corte Suprema porque la ampliación de la Corte Suprema que se habilita a nombrar, no sé, 16 miembros nuevos, es una Corte de 21, neutralizarse a estos cinco personajes que están ahí en la Corte y a futuro se verá qué pasa con ellos, pero vos estableces un sistema de que la gente pueda opinar sobre los candidatos y te garantizas la cabeza del Poder Judicial en manos en manos de la gente decente. Ese para mí sería el camino más rápido y simultáneamente instrumentar una forma de dejar expuestos a los jueces que están haciendo lo que están haciendo. Los jueces judiciales estamos hablando. También el gobierno está bastante distraído con ese tema, ¿no? Sí, yo coincido. Creo que habría que ponerle la mirada a los jueces judiciales porque la Corte actúa con esta irracionalidad porque se cree intocable me da la impresión y creo que se cree intocable porque los jueces y fiscales algunos, no todos también se creen intocables. Me parece que es algo para ir al hueso como decimos nosotros. No sé si estoy equivocado. Por ahí es mi ignorancia y me disculpo. No, 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 no. Es correcto y además el tipo por ahora le va dando la razón a esos jueces, Jorge. Lamentablemente tiene razón. Lamentablemente tiene razón. Ojalá esto cambie y pronto yo me gustó mucho como lo planteaste porque yo creí en la reforma de la corta cuando la plantearon lo dije y me parece que está buenísimo como lo acabas de contar, Carlos. Te agradezco mucho la nota te agradezco el tiempo el cariño y para nosotros un orgullo y un honor tenerte, de verdad. Besos grandes. Igualmente. Un placer, Jorge. Un abrazo grande. Te queremos. Un beso grande, gracias por estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.